Nunca han abierto con brechas como labios tu marido, el rey muerto Me deseas, yo no deseo nada, salvo este pegajoso pegamoscas que es querer gustarte Desvanecerme en ti Regresar a casa como el humo del tabaco cuando lo dejas salir de la boca Arrancarme la memoria, poder volver Sandra se mira en el espejo del lavabo Se sabe hermosa, se sostiene el escote de aquel vestido vainilla, prestado, comprado, arreglado La mira y deseo bajarle ese escote, el vestido vainilla, verle las tetas, hacerle el amor allí mismo Subir la lavamanos, bajarle las bragas hasta los tobillos Entrar dentro de ella sin esperar nada, sin preguntar, sin saber, sin dar el teléfono Sin rellenar una encuesta, sin oír la voz, sin caricias, sin experiencia adquirida, sin bromas Sin más allá, sin atrancar la puerta, sin llevarme la mano hasta ella Barrabás Conmutaron la vida a Barrabás y este echó a correr entre las callejuelas El corazón se le salía por la boca, la muchedumbre, Pilatos, el brillo del sol No podía parar hasta dejarlo todo atrás Vi una puerta a Barrabás y entró Gracias por ver el video